El fin de semana del viernes 6 y sábado 7 de noviembre, ADBA, la Asociación de Desarrolladores de Argentina, realizó la Expo EVA 2015, exposición de videojuegos argentinas que celebró su décima tercera edición, nuevamente en las instalaciones del espacio Inca, kilómetro cero, es decir, del viejo y restaurado Cine Gumón, característico cine del barrio del Congreso. Lamentablemente, y todavía no me queda en claro si es un tema del cine, del barrio o de la organización del evento, esta EVA comenzó con un nuevo caso de inseguridad por parte de algún vándalo que se robó un bolso con equipos de grabación, tal y como nos había sucedido a nosotros el año anterior en la EVA 2014. No dudé de empezar esta cobertura del evento de esta manera, pero creo realmente, y tal como lo dice aquí Andrés Rossi, que el tema de la inseguridad es un tema importantísimo que ADBA deberá solucionar para que esto no vuelva a ocurrir en las próximas entregas. Pasado el infortunio, nos dedicamos a disfrutar ahora sí de una EVA que tuvo muchísimas cosas muy buenas, otras buenas y otras no tanto. Las muy buenas vienen específicamente por el lado de lo que supone siempre un encuentro entre desarrolladores, amigos de la prensa y el público en general, y con ello quiero decir videojugadores que asisten a la feria en busca de un fin de semana de vicio y novedades de lo que está pasando en el terreno de videojuegos Made in Argentina, industria local que afortunadamente va tomando forma y empieza a crecer. Y sí, es realmente muy bueno, muy grato encontrarse con conocidos y colegas para hablar de sus juegos y conocer también gente nueva con nuevas propuestas. Tanto el día sábado como el día domingo hubo una muy buena cantidad de gente exponiendo sus intenciones videojueguiles, sus obras y sus inquietudes. Personalmente, el punto fuerte, creo yo, no fue tanto el cronograma de los disertantes locales e internacionales, los talleres, los workshops, los sorteos y las charlas que se dieron, y esto sin intenciones de desprestigiar a nadie, pero a mi entender, lo interesante de la EVA es lo que sucede en el piso de arriba. El segundo piso, denominado Sector Indie, el cual, como ya había sucedido el pasado año, se llena de desarrolladores que van a mostrar sus juegos y de gente que va a jugar o probar esos juegos. Gente que incluso no tiene intenciones de saber realmente qué charlas están dando o que al menos pasa un poco del programa. Y digo que esto es realmente muy bueno porque de alguna manera es la demostración perfecta de que se están haciendo muchos juegos en nuestras tierras y que también muchos de ellos son interesantes, divertidos o al menos causan la atención de los asistentes a la expo. Pero lamentablemente, y aquí viene una de esas cosas que no están tan buenas de la EVA, es que este sector indie está bastante mal organizado o quizás un poco dejado de lado. No veo que haya una verdadera búsqueda de integración de este sector dentro de lo que supone es la fiesta de la expo. Nos encontramos con mesas, con notebooks, con gente jugando o incluso haciendo cola para agarrar los mandos conectados a estas estaciones improvisadas y se genera un poco de caos que juega en contra de la exposición que necesitan cada uno de esos juegos. Es cierto también que uno se va acostumbrando a lo improvisado que pueden ser este tipo de presentaciones de juegos que quizás recién están saliendo al mundo, digo, productos que todavía no son tal. Y es cierto que por ello también se genera una especie de complicidad con el desarrollador o del equipo que está trabajando en el juego con los jugadores que lo están conociendo por primera vez o nosotros, la prensa que tenemos la misión de probarlos y de ver las intenciones de esos productos. Pero por eso mismo me parece bueno renegar un poco de este tipo de situaciones que condicionan la profesionalidad que siento que aún nos falta y por supuesto que me incluyo al menos desde mi lugar de ir, jugar y hacer una nota para hacer frente y llevar a cabo un evento que posee un sector importantísimo como lo supone es un sector para mostrar nuestros propios juegos. Y esto va referido directamente al sector indie o a los espacios que se generan para mostrar juegos independientes. Bueno, estamos con Hernán Sáez de Videogamo. Contame un poco de qué es eso que estás armando o están armando. Estamos armando, lo que presentamos hoy fue un prototipo de una nueva máquina que hicimos que se llama Dos Botones y es una consola de videojuegos, una mezcla de consola de videojuegos con consola de sonido, con arcade. Una consola resistente para fiestas. Multiplayer para cuatro jugadores que tiene un montón de juegos adentro de todo tipo. Y se juega con dos botones. Los joysticks no tienen palanca, son botones nada más. ¿Desde el diseño de la consola en sí hay algo medio retro, retrofuturista? No sé, ¿hay algo llamativo en eso también? Sí, en realidad lo que más nos interesa de hacer hardware también es que podés optimizar el juego. ¿Cómo te comunicas con el jugador? Vos también lo podrías jugar en una compu con cuatro joysticks, pero no es lo mismo como comunicas, no es la misma la relación del jugador con el juego a través de un aparato hecho para el juego. Más que un aparato estándar que está bien, como es una computadora, una consola que es para un montón de juegos diferentes. La presencia, digamos así, de la... Pero la presencia y la comunicación, de que entiendas bien qué jugador sos, cuánto puntaje tenés, tu color, un montón de cosas que lo solucionás haciendo el hardware directamente. Genial. Más intuitivo, digamos. ¿Qué sentís con la... Ya no es nueva, pero esta sensación de que todo el mundo puede hacer juegos? Me parece que está bueno. Cuanto más juegos hayan, mejor. Y además, encima lo que veo es que cada vez son mejores. Mejor comunicado, gráfico más copado, con ondas particulares, no que emulan otras cosas, sino como que van teniendo su propio estilo y... Me parece que hay que seguir haciendo juegos. Y seguir probando, tratar de... Y tratar de no ir tanto detrás de, sino tratar de hacer tu propio camino. Y para que haya variedad. Porque también si no siempre como que llegás tarde a... Sí, sí. Se copia y se vuelve a... Sí, pero es que es así. Sí, los videojuegos son así. Siempre estás como copiando, sacando de algo, reutilizando. Pero... Pero está bueno también que se experimente. Y no experimentar quiere decir no es raro o bien entendible. Al contrario. Si no es como decir, bueno, a ver, vamos a probar diferentes formas de hacerlo. En vez de lo establecido. Para ver qué pasa. Porque, digamos, por ahí puede haber alguna... Un nicho o un camino diferente. Una experiencia diferente, sobre todo. Bueno, buenísimo, Hernán. Gracias siempre y nos volvemos a... Gracias a ustedes. Ya sé que quizás también se puede decir que justamente para esto se creó dentro de la expo el Showcase de Juegos Argentinos. Pero me sigue faltando esa integración. Y también habrá quienes digan que la EVA es otra cosa. Que es más un espacio para ir a disfrutar de charlas o workshops. Pero si hay tanta gente dándole tanta importancia a un sector casi fuera del evento, no sé. Creo que ATVA debería darle un espacio un poco mejor o más integrado al sector en sí. Mi nombre es Pablo Navajas. Tengo en representación de 3 OGS. Es un estudio desarrollado de Córdoba. Y actualmente estamos presentando VR Beat, que es un juego de realidad virtual con música y ritmos. ¿En qué está desarrollado el juego? Estamos utilizando Unity en su versión 5.2 ahora. Y hemos diseñado el juego todo pensando en realidad virtual. ¿Por qué, digamos, deciden hacer un juego musical? Y también, ¿cómo hacen para calibrar? Porque me parece interesante. Y los sensores que tiene se desconfiguran muy fácilmente. Lo que se hace en realidad es ir probando más o menos, bueno, haciendo movimientos cortos y todas esas cosas. Se va ajustando un poco la jugabilidad. La idea es que en un producto final el jugador tenga una etapa de sete o preparación. Donde mira ciertos puntos y se toman ciertas métricas y se acomodan, digamos, los valores o la aceleración de los sensores. Lo desarrollan sin, es decir, como en un momento anterior a poniéndose las gafas, digamos, utilizando los movimientos clásicos de un videojuego. Diciendo, bueno, ¿este control es para que se mueva para la izquierda, para la derecha, para abajo? El juego se diseña ya pensando en hacer realidad virtual. Sí. En el proceso de desarrollo vos lo podés desarrollar perfectamente en una PC. Incluso yo lo que hago es simular. Actualmente lo que hace es, la cámara tiene un colisionador que va viendo a dónde estás apuntando. Entonces eso lo simula o trazando el mouse, por ejemplo. Claro. Y después de eso se saca una beat y la probamos con óculos y vamos, sacamos conclusión. Y ahí podés apuntar. Bueno, sí. En este caso nosotros elegimos la música, porque hace mucho tiempo que queríamos hacer un juego, que tuvieras algo musical. Probamos con lead motion, que te tomabas, veías la mano y todo. Y al final sacamos conclusión de que la mecánica se apuntaba mejor a usar solo la cabeza. Porque es algo que es natural. Cuando escuchas música, la cabeza... Totalmente, vas haciendo un tiempo. La música te brinda una prensa más soundroom, de poder llevarla al óculos y tener, por ejemplo, sonidos que vienen de todos lados. Sí. ¿Eso va a estar en la música o es una idea o no? ¿O simplemente va a ser estéreo? Las criaturas que pasan de los costados te murmullen algo. Pasa que están en 3D y por ahí algunas están muy lejos, muy cerca, algunas se aprecian y otras no. Como el lusario siempre se mueve en unos carriles, lo que le pasa cerca es lo que más o menos va a percibir. La idea es no contaminar tanto la música, porque la música le da, o sea, el ritmo de la música es lo que te da el gameplay. Totalmente. ¿Cuánto pensás que te puede llevar el juego final? Para decirle, bueno, ya está. En este proyecto solamente estoy trabajando yo como programador y medio artista tengo. La intención mía es ponerme ahora, con todo el feed que tengo de estos eventos, con los demos y todo eso, ponerme a diseñar un juego que sea como una aventura. Yo calculo que entre unos 20 niveles, más o menos unos 20 escenarios podría tener y que yo los podría desarrollar más o menos en un transcurso de 6 meses. Ahora lo más importante es ver cuál es el feed de la gente, diseñar un buen juego, ir a buscar los fondos para poder llevarlo a cabo en un transcurso de 6 meses. Bueno, felicitaciones y nada, la verdad que vemos que con eso el juego se amontona la gente a jugar, así que digamos, algo bien tiene que estar. Sí, sí. Así que bueno, mil gracias. No, gracias. Y bueno, el resto de cosas buenas que sí tiene la Eva, sí. También obviamente son los disertantes, las charlas, los workshops, sobre todo algunas de esas charlas que tuvieron lugar en esta edición. Y aquí quiero rescatar una, en especial, que fue la charla de Guillermo Crespi acerca de la narración en videojuegos y 7 trampas a evitar. Realmente una verdadera cátedra que nos dio Guillermo, diseñador narrativo en Heavy Boat, a quien también le hicimos una extensa entrevista de la cual comparto aquí unos breves momentos. Me formé en cine particularmente, pero este, mi interés por los videojuegos probablemente sea hasta previo, mi interés por el cine y demás. Y por desconocidos y vocación y tratar de abrir paso, logré meterme por ejemplo en Heavy Boat, donde estoy hace ya casi 6 años. Primero por la parte de sonido, era otra cosa diferente y después conforme fueron creciendo los proyectos, justificó un poco que aprovechara mi fuerte, que es concretamente la escritura videovisual. Lo que traté de hacer en mi charla de la EVA de hoy fue condensar en los 45 minutos una serie de cuestiones que yo creo que tienen que ver con, no exactamente problemas que existan a la hora de escribir en videojuegos, sino de algunas concepciones equivocadas que se suelen tener. O sea, uno suele aprender ciertas cosas y pasa por algunos puntos como los que yo expuse, pero siempre me parece que suele haber alguna trampita si uno lo encara de forma equivocada. Entonces uno con la experiencia se da cuenta de que entendió ciertas cosas y que efectivamente esta estructura sirve y este tipo de cosas sirve. Pero si está mal encarado, a veces uno termina enredándose, por eso en el título de la charla le puse trampas, cosas que no son problemas per se, pero si se encaran mal, si uno cree que entendió pero le faltó algún dato, alguna tuerca que había que ajustar, quizás tarde en el proceso, uno percibe que hay algo mal pero no sabe dónde. Y además de las charlas que se dieron, y entre ellas debo nombrar casi obligatoriamente, quizás con el fin de ganar un tag en este video, la charla que dio Brian Moriarty, conocido entre los más viejos jugadores de las aventuras gráficas por ser el autor de Loom, quien dio una charla que estuvo bien, si te van las viejas aventuras gráficas, personalmente a mí me van y también jugué Loom, por lo que quizás disfruté un poco más la charla que muchos de los asistentes que no jugaron Loom, o que quizás no les va tanto este tipo de juegos. Y vuelvo a decir, la charla estuvo bien, quizás un poco larga, o quizás hubo algo en la actitud de Moriarty que me hizo un poco de ruido, y me hizo también preguntarme ciertas cosas, concretamente lo que me pasó con este momento de la Eva, es que me pregunté cuál fue bien el motivo de la charla en sí. Digo, no entiendo aún del todo, más allá de comprender el significado nostálgico, de ver hablar a un tipo que de alguna manera marcó tu infancia, desarrollando un juego que marcó tu infancia, pero, ¿y si ni el juego ni el tipo marcaron tu infancia? ¿La visita de Brian Moriarty o una charla en donde no se habla de la industria actual de videojuegos tiene sentido en el cronograma de una Eva? Igual, bueno, disfruté la charla, y luego de ello vivimos, sí, otros de los momentos muy muy lindos que tuvo esta Eva 2015, que fue cuando Ariel Contreras Esquivel se subió al escenario con su orquesta Ostrich, y realizaron varios temas de la historia de los videojuegos, momentos que de paso elijo para cerrar este video. Mi nombre es Ariel Contreras Esquivel, soy compositor de música para videojuegos y cine, y también soy el director de la orquesta Ostrich. Viste un recital genial, cerraste de una manera increíble la Eva, pero creo que me encuentres sos vos. La experiencia es increíble, o sea, justo postive una foto el otro día en Facebook, con el primer recibo de cuando pagué, la primera vez que vine acá a Buenos Aires, o sea, la Eva fue el primer evento que fui fuera de Córdoba, y la orquesta, justo cumpliendo un año, o sea, en un año de que se hiciera la orquesta, venir acá, hacer ese concierto, poder tocar la música de Lume, que esté Brian Moriarty, y poder traer toda la orquesta para acá, somos 15 personas que viajamos, y bueno, es como un cierre de todo ese proceso, desde que empecé en la industria de videojuegos, hasta ahora, y bueno, yo me imagino, en este momento estoy pensando, ¿qué sigue después? ¿Cuál es la diferencia que vos ves a la hora de, digamos, hacer música de videojuegos, de videojuegos clásicos, y hacer música para videojuegos? Claro. Bueno, lo que tiene hacer música de videojuegos clásicos, es que muchas veces la música no fue pensada para orquesta, para ese tipo de instrumentación, entonces, a la hora de trasladarlo, por un lado, los arreglos, es muy divertido, porque es cómodo que eso suene como orquesta, es un poquito más relajado, porque es música que estamos acostumbrados a escucharlo, en un contexto mucho más grande, con menos protocolo, y demás, termina lo popular, con la parte del lenguaje más académico y clásico, y de los instrumentos en sí, de la orquesta, y mezclando, no sé, batería, sin utilizador, y demás, hacer cosas, muy, muy divertidas. Bueno, Aril, mil gracias nuevamente. Por favor, gracias. Creo que, nada, es muy divertido, aparte de tenerte acá, y muchas gracias. No me quiero ir sin antes agradecer nuevamente la invitación al evento por parte de Miguel Martín, y al resto de Adva, y no se olviden que pueden suscribirse a este canal o visitar nuestro sitio. Gracias.